Ruedas Super Veloces presenta Los aspectos más adorables de Mac Número 5 La voz de la razón Marcha Mac, despierta ¿Qué le hiciste en mi trailer? Lo puse en la carpa de tu patrocinador ¿Qué? ¿Debes hacer tu presentación personal? No, 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 no Detrás de un gran corredor Está un compañero que se asegura de que vaya por el buen camino Esto no ayuda a mi imagen ¿Te dieron tu primera oportunidad? Número 4 Compañero leal Mac siempre da su mejor esfuerzo para llevar al rayo a la pista lo más pronto posible Sin importar cómo Hay que conducir toda la noche ¿Toda la noche? Estaré despierto Toda la noche, contigo ¡Uh! Sentimos tu dolor, Mac Los viajes en carretera pueden ser agotadores Número 3 Guarda espaldas ¡Aquí estás! Gracias al fabricante ¡Estás vivo! Mac Mac sabe cuándo es el momento de intervenir Para que el rayo tenga un poco de privacidad Apártense, parásitos aceitosos Este es mi ángulo bueno Número 2 Suplente Si hace falta, Mac ayudará en todo lo que pueda Aunque no esté calificado Gracias por apoyarme en los pits hoy Eh, no me agradezcas Es un gusto ayudarte Además, llenar tanques es mi especialidad Podría decirse que su actitud es muy llenadora ¿Entienden por qué llena tanques? Créanme, es gracioso Eh, no en realidad Y número 1 De incógnito Sí, tú déjamelo a mí Soy todo un maestro del disfraz ¿Artículos para fiestas? ¿Es el cumpleaños de alguien? Un momento, es Mac Ya, ya lo sabí Y aquí oficialmente estás de incógnito Sí, pero un segundo ¿Ese quién es? ¿Alguien vio al rayo? ¡Gracias!